Oh, 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 oh Ay, ay, ja, de verdad Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, esto no está pasando, puedo describir De lleno, ay, de lleno Ay, 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 de lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 de lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogarme No es suficiente, eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, esto no está pasando, puedo describir De lleno, ay, de lleno Ay, 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 ay Cada vez que yo la veo, mi cuerpo se estremece Oh, definitivamente desensable por ti De lleno, ay, ay, ay Es que mi vida y mi alma están hasta la tierra De lleno, ay, ay, ay Por ti Por ti Oh, deseo, 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 deseo por ti De lleno, ay, ay, ay Por ti Por ti Oh, deseo, 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 deseo Ay, por ti ¿Cuál será Andrés? Oh, oh CM Y un Latin Record Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo consentirme en mi vida Y me da miedo decirte Eh, eh, eh Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogar Que no es suficiente Solo era más gana De hacerte el amor No De hacerte el amor No 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 Gracias por ver el video.